Los 7 jugadores que portaron el número 10 en clubes grandes y fueron una vergüenza El número 10 es sinónimo de clase de genialidad Maradona, Bayo, Messi, la pelota siempre al 10 Pero hay jugadores que no deberían de haber jugado nunca con ese número Número 7, Aqueloba El marfileño llegó a Monterrey y prometía mucho Tanto que le dieron la 10 y oh sorpresa, un fiasco Y hasta mejor la andan buscando como un otro equipo Aquelobas nomás no cuenta para el Vasco Solo ha jugado 21 partidos y ha anotado 6 goles No merece traer la 10 Número 6, Andrés Iniestra Canterano de Pumas Cuando le dieron la 10, la neta todos pensamos que sería el líder de la media uria azul Y hasta el parecido con el nombre del mítico jugador del Barça Puso la expectativa por los cielos Y no más no Ya hasta lo prestaron a Juárez En donde mejor le dieron la 6 para no presionarlo Iniestra fue muy irregular con Pumas Y la 10 universitaria le quedó grande Hasta la afición le abuchó en algún momento Número 5, Ramón Núñez El hondureño no lo hizo mal con el Puebla Y con eso le bastó para llegar a la máquina que tenía todavía años sin ganar la liga Si pensaba que sería la solución y el ídolo que los celestes esperaban Le dieron la 10 de Adomaitis Y lo salaron Mucho peso para Ramoncito que se fue por la puerta de atrás de la noria Mejor se fue a Inglaterra con el Let's United Donde no le fue tan mal Pero ahí le dieron la 20 Capaz que lo volvían a salar Número 4 Jefferson Duque El Atlas siempre anda buscando jugadores que le puedan dar el tan ansiado título Que desde la 50 a 51 no ganan Duque llegó del Atlético Nacional Donde venía de ser campeón de la liga y de goleo ¿Qué podía salir mal? Le dieron la 10 porque se esperaba mucho de él Y no funcionó En una racha se aventó dos años sin meter gol con los rojinegros Donde solo jugó 47 partidos y metió 11 goles Crack Número 3 Daniel Rolfi Montenegro La 10 americanista es bien complicada Cuauhtémoc Blanco la tuvo También la alovacas Y cuando se fue Salvador Cabañas El Rolfi dijo Yo puedo con ella No soportó la presión Y puras vergüenzas con el argentino Que mejor se regresó independiente Al Rolfi no le fue bien en el Ame Se le reclama que no corría Y que era muy irregular Lo peor de todo que con el 10 en la espalda de las águilas Las comparaciones nunca pararon Él solito se echó la soga al cuello ¿Para qué pide la 10 del Ame si no iba a poder con ella? Número 2 Javier López Lachofis Este mostraba cosas de repente Y cuando le dieron la 10 del rebaño Algún desadaptado dijo que era el Messi mexicano Y lo liquidaron Se hablaba más de él por su peso y cosas extra cancha Que en su talento dentro de ella La 10 le quedó muy grande La Lachofis nunca pudo explotar en Chivas Y pasó más tiempo en la banca que en el campo de juego Mejor se fue a la MLS con el pelado Almeida Para ver si ahí sí funcionaba Ahí usaba la 9 La 10 estaba ocupada Pero de todos modos le queda grande ese número Número 1 Ángel Reina Angelito no solo la usó en un equipo La usó en 4 Y en los 4 un fracaso Con Monterrey pasó de noche Con Veracruz casi desciende Con Chivas hasta lo corrieron Y con Toluca se atrevieron a darle la 10 de ciña Y solo la manchó por 14 partidos Como dice Juanga Pero qué necesidad Reina nunca pudo emular su exitosa temporada con el América En donde fue campeón De goleo y hasta selección fue En esa época usaba la número 18 Y la 10 definitivamente no es para él No se vayan a meteros Tenemos un bonus Yalmiña Cuando llegó el brasileño Obviamente en el AME le dieron la 10 Era una bomba Un jugador de clase mundial Y lo demostró cuando le anotó ese mítico golazo a Santos Daba unos pases increíbles Y la neta era un crack Pero después de 5 partidos y muchos millones Se retiró No pues muchas gracias hermano El brasileño sorprendió a todos cuando anunció su retirada Con un solo gol demostró que la 10 era suya Pero mejor la dejó vacante Para 10 del AME solo cuau ¿Cómo ven mis gambeteros? ¿Se les ocurre algún otro? Comenten acá abajo Que los leemos a todos